Por petición popular, debido a que todo el mundo sabe que el arte furro es el futuro Aquí viene el furro que gastó 20 mil dólares en un dibujo The Fast Hay una razón por la cual tantos dibujantes deciden aprender a Representar todos los fetiches de la comunidad furra Y es el hecho de que esta gente suele pagar un buen dinero por sus trabajos Hay que ser completamente honesto En el momento en el que Darkrai lo dijo Si, suena gracioso, suena meme, suena jajajajaja Pero pregúntale a cualquier artista que haya trabajado con ellos Pregúntale a cualquier artista Yo lo sé porque he hablado con varias de esas personas Y todos dicen lo mismo Pagan bien Los furros pagan bien Pagan un buen dinero por ver a su original character Traído a la vida, bueno, traído al papel o a lo digital Haciendo sus cosas Por lo tanto, que de repente venga Fast y me diga 20 mil dólares en un dibujo No me parece tan raro Estamos hablando de la gente que se gasta 6 mil dólares 10 mil dólares en crear su furzona Para algo que van a utilizar un par de veces al año ¿Por qué tienen dinero? No lo sé No lo sé De algún lugar debe salir Pero ahí está El arte Siempre ha sido controlado por aquellos que tienen dinero Monarcas y gobernantes Celebridades y millonarios excéntricos Y obviamente Furros Sospechosamente adinerados I don't know No sé por qué La gran cantidad de gente en el mundo fandom furry Es Tiene dineros No lo sé Pero es real Es cierto Es muy cierto Y a mí, como furro que soy Muchas veces me han hecho la dramática pregu... ¿Fast? ¿Furro? No Impensable Me has volado la cabeza ¿Cómo es que tienen tanto dinero? ¿Cómo hacen los furries para gastar tanto en dibujos, botargas y convenciones? Y lo crean o no La respuesta es bastante simple ¿Trabajando? Prácticamente todos los furros que conozco Hablan más de un idioma Y tienen algún trabajo que pagan muy... La gente furra es especialmente culta, chicos Ya lo saben A ver, sí, la respuesta es sencilla Que pues tiene dinero Pero también hay mucha gente que está dentro del fandom furro Y vende cosas del mismo Y genera bastante buen dinero, ¿eh? Si sabes lo que estás haciendo Puedes llevarte una buena tajada del pastel No vamos a negarlo Y son especialmente ellos los que pueden llegar a gastar en otras cosillas Pero también hay gente que simplemente Pues chambea Y no tiene nada más en qué gastar su dinero Así que lo gasten estas cosas No hay fórmula secreta No hay hack de dinero infinito Todos trabajamos y ahorramos para comprar cosas que nos gustan Sí, es verdad Pero, por ejemplo Este... Yo me pongo un límite al mes de cuánto puedo gastar en cosas para el hogar Ahora tenemos que ir a comprar una lavadora Y tenemos que comprar unos sillones Ya nos hemos puesto un límite de cuánto podemos gastar en eso este mes Pero es que Son cosas útiles, ¿sabes? O sea, son cosas necesarias Y eso que mal no me va a mí Ahora imagina a esas personas que se gastan 5 mil dólares en un traje furro Para ir a una convención ¿Sabes? Y no lo hacen una vez Lo hacen cada cierto tiempo Es muy común para ellos gastar esas enormes cantidades ¿Sabes lo que voy? ¿De dónde viene el dinero? Supongo que les va bastante bien, simple y llanamente No sé por qué estoy dándole tantas vueltas No es que la respuesta de Fast sea mala O no justifique las cosas Lo justifica Pero después piensas en la enorme cantidad de dinero que se mueve Y es como que No debería ser así Pero lo es Es que en muchas ocasiones No necesitamos Pero Es verdad que ha habido Sí, es verdad Que de vez en cuando compramos cosas que necesitamos Yo tengo aquí una figura de Vulcan Que me costó En dólares habrá sido que unos 60 dólares Una pequeña figura de Vulcan Pero son 60 dólares, viejo O sea, y no es un pago que estoy haciendo cada mes Es aquí para decorar También tengo una Frostmour y todo el resto Y de nuevo Porque yo me lo puedo permitir Pero De ahí a gastarme Lo que sería el equivalente A A un sueldo Dos sueldos Para comprarme un traje de furro Pues Porque no son baratos Pero ok, bien Ya no hablemos solamente de los trajes de furros Hablemos también de lo que va siendo Los dibujos y demás Ahí sí un poquito más la cosa Transacciones en la comunidad furry Que para la mayoría de nosotros No tienen ningún tipo de sentido lógico Uno de los ejemplos más populares Y mencionados Es el del artista alemana Miles Dieff Que ha vendido dibujos Por más de 7 mil dólares Una sola Para cualquiera que haya tenido la duda Para cualquiera que haya dudado De la gloriosa palabra De nuestro amigo Darko Ok Darko es un profeta de la nueva era Está en Nostradamus Y luego está Está en el espantaviejas Por cierto Feliz cumpleaños No cabe duda Que Miles Dieff Es un artista extraordinario Sí, es muy buen artista ¿Por qué puede cobrar eso? Porque tiene la calidad para hacerlo Así es fácil Si la gente quiere pagar Esas cantidades por su arte Es porque lo vale Su dominio del pintado Y sombreado Es inigualable En mi opinión Cualquiera que en su vida Haya hecho el más mínimo intento De dibujar Sabe el esfuerzo Y las horas de trabajo Que conlleva Algo como esto Además de los años Yo saco 800 soles Dibujando furros mensuales Ya sé Vivo Dinero peludo Pero oye Es dinero al final del día Hay que ganarnos la vida Y podrías estar haciendo cosas peores De práctica y esfuerzo Para llegar a ese nivel Pero por Dios Es un dibujo El único motivo Por el que esta artista Ha llegado a cobrar Esas cantidades absurdas Es porque sabe Que su trabajo Es admirado y codiciado Por tantas personas Que siempre habrá alguien Dispuesto a comprarlo Sin importar el precio Está bien querer apoyar Monetariamente A alguien cuyo trabajo Pero eso ya es exagerar Es inflarlo demasiado O disfrutas Pero las personas Están dispuestas a pagar Cantidades absurdas Pero una vez más A pesar de que Obviamente está abusando De la comunidad furry Obviamente lo está haciendo Y estoy seguro Que habrá cierto elitismo En plan de Yo tengo un dibujo de ella Lo cual hará que pueda aumentar Sus premios aún más El hecho de que estén dispuestos A pagar Y que puedan seguir impulsando esto Es porque realmente Hay una enorme cantidad de dinero Moviéndose la parte de atrás Y a diferencia del arte Que yo simplemente puedo decir ¿Por qué la gente pagó 40 mil dólares por una Bueno 40 mil Ya me gustaría ¿Por qué la gente pagó 3 millones de dólares Por un cuadro De una línea naranja? Ah, está lavando este dinero Es obvio Claro que se está lavando dinero Pero en esto Es como que No creo que sea tanto Lado de dinero Creo que De verdad De verdad De verdad Las personas tienen esto Como absoluta prioridad Es como en Corea Que hay gente que vive Súper pobre Pero gastan el sueldo De varios meses Para comprarse Un Este Una billetera nueva Súper chingona De marca exclusiva Plus Solo para poder quedar bien Ante la sociedad También puede pasar Ese tipo de cosas Absurdas Por algo que claramente No lo vale Solo para sentirse especiales O privilegiadas Eso Son una plaga Y es justamente ahí Donde comienza la historia Del dibujo furry De 20 mil dólares Claro que antes De empezar a contar eso Tengo que explicar El maravilloso mundo De los Adoptables Es un concepto Muy simple Un artista Diseña un personaje Y lo subasta Alguien lo compra Y boom Esa persona Ahora es dueña De ese personaje Si no eres bueno Es un NFT Es un NFT Es un NFT ¿Verdad? Es literalmente Un NFT Ni combinando colores Y quieres algo Que sepas Que tiene buen diseño Comprar un adoptable Es una buena opción Normalmente No son caros Vienen con un dibujo De referencia gratis Y si eventualmente Decides diseñar Tu propia furzona Puedes simplemente Revender El adoptable Que compraste Puedo entender La satisfacción De ser el propietario De un pedacito Del genio creativo Del artista Al que más admiras Lo que no puedo entender Es la Mamada Que viene a continuación Porque ahora Que les expliqué El concepto De los adoptables Tengo que explicarles Algo Es literalmente Son NFTs Pero para furros Es más viejo Que un NFT Si ¿De qué nos estábamos Quejando? Ellos lograron Hacerlo rentable Lograron hacer Los NFTs Rentables Una vez más Dios Ni los criptobros Con toda la molestia Los hackeos Del mundo Lograron hacer esto Y aquí estamos Como que Es una parte normal Del fandom furri Ay Jesús Bendito Dinero Chicos Si quieren dinero Aprénganse a dibujar Y métanse el fandom furro Porque por el amor de Dios Que están perdiendo el tiempo En serio Yo quiero ser el siguiente Miguel Ángelo Puede ser el siguiente Miguel Ángelo furro Comerás Algo que hasta hace poco Yo no conocía Las Especies cerradas Un artista Crea y diseña No un personaje Sino una nueva especie Algún tipo de animal fantástico Con sus propias características Y detalles muy Más Por favor Estás perpetuando Lo que va siendo Un estereotipo De los furros Gracias Específicos Y lo categoriza Como una especie Cerrada Entonces nadie puede Crear una furzona De esa especie Más que ese artista Y si quieres Una furzona De esa especie Tienes que comprársela A él Obviamente ¿Me retas? Obviamente De esta manera Puedes sentir Que formas parte De un club Exclusivo En compañía De las demás Personas Que hayan ¿Cuál estereotipo? Que los furros Son algo más sexual Que otra cosa Son avatares en venta La comunidad furri Se toma muy en serio Los opuntos Sí, sé que lo hacen El NFT también También viene Técnicamente La blockchain Y todo eso De que Es que es mío Me pertenece Es único en el mundo Puedo sacar dinero Con él Así que ahí va Pero es un dibujo Que son modelos Hechos desde antes Hasta que tengan El dinero Para pedir uno Con lo que quieres ¿Por qué más de costo? O sea, mira Si me dijeras Es un modelo 3D Que puedes utilizar En páginas como VRChat Diría Ok, bien Podría llegar a valer algo Pero si es solo un dibujo El cual puedes utilizar Como concepto Para después sacar Mercancías O cosas de él What the fuck Y además ¿Hay algún documento legal? ¿Hay algún abogado? ¿Hay alguien allí detrás Que está firmando papeles Para que diga Este personaje Es exclusivamente tuyo Por lo tanto Nadie más puede hacer Algo con él? ¿O es simplemente La comunidad furra Que se pone de acuerdo En que no es No es este No es correcto Si Si hay abogados Ok No sabía que había abogados Estoy aprendiendo Sobre todo esto Si hay abogados Entonces Holy shit Número uno Y número dos Bueno Me callo No dije nada No hay patente Abogado furros Pero si a que Si a que si hay abogados O si a que simplemente Se ponen de acuerdo En que no van a hacer Nada con ese personaje Porque es grosero Han comprado un furro De esa misma especie Furrogados Bueno Si hay abogados Si hay notarios Y todo el resto Hay gente colocando Allí su Su sellito Para que sea legal Este personaje Legalmente tuyo Porque eso costaría Bastante Y sería complicado Dependiendo de donde Venga cada persona En fin Algunas son muy Ok ok Les voy a creer Yo no sé nada de esto Yo no estoy enterado De este mundo Recién estoy aprendiendo Lo de los adoptables Aquí Así que voy a Voy a tomarles la palabra Si hay un abogado Hay una Hay una nota Hay un documento legal Que demuestre Que ese personaje Es 100% tuyo Por haberlo comprado De esa persona Entonces Correcto Es mejor que los NFTs Mil veces mejor que los NFTs Y me disculpo Por haberlos comparado Muy baratas Y accesibles Y otras Todo lo contrario Con subastas Que comienzan Por encima De los 400 dólares Si todo esto Te suena un poco familiar Es porque Ustedes conocen Los NF Le he leído La maldita mente A este hombre Por Dios Estamos conectados Fass no quiere admitirlo Me evita en Twitter Pero él lo sabe Somos 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 dos De un mismo ser Fete Fete NFTs Ropa de diseñador Relojes caros Todo aquello En lo que puedes Tirar miles La ropa de diseñador Te la puedes poner O sea Sé la comparativa De que la ropa de diseñador No vale la pena Porque puedes conseguir La versión pirata Casi idéntica Por Una fracción Del precio original Pero Sigues logrando colocártela Por X50 Si estáis conectados ¿Eso significa Que eres furro? No Sigue No Somos como dos partes Distintas Él se llevó Toda la parte furra Yo me llevé Las partes en tacita Pero ahí va En fin En fin Pero al menos Puedes colocártela Al menos puedes utilizarlo ¿Para qué compras un reloj? Si tenemos celulares Todo el mundo va Con celulares en la mano Puede haberlo ahora En cualquier momento Solamente por status Pero aún así Sigue funcionando Si en algún momento Se me logra El celular Puedes seguir utilizando El reloj Pero un NFT No No sirve para nada Algunas veces Ni siquiera era una imagen Que podías tener De hecho La enorme mayoría de las veces Ni siquiera era una imagen Que podías tener Era simplemente Link a una página Que tenía esa imagen Anclada para que digas Es mía Pero realmente no era tuya No tenía absolutamente Nada que ver con eso Estabas comprando un espacio En una plataforma Ya está Eso es todo Por lo que Eh De dólares Para fingir Que eres especial Pero si Lo hacen para que Lo hacen exactamente Para eso Mucha gente gasta Un montón de dinero Claro que no tiene En cosas Que no necesita Porque simple y llanamente Quieren sentir La idea de que Formo parte de una élite Y yo me puedo permitir Estas cosas A pesar de que Obviamente no se lo puede permitir Claramente no se lo puede permitir Pero ahí está Pero es que los NFT Ya fue una cosa Completamente ridícula Ridícula Tiene un parecido Muy grande A lo que acabo de explicar Y una especie Cerrada Que ha sido descrita Como los Rolex De este nicho Son los Gramps Una especie Estúpidamente cara Y bastante popular Son criaturas interesantes Supongo La página de DeviantArt Los describe como una especie Que ha sido domesticada Por la humanidad Para servir como compañía O protección Como los Pokémon Básicamente Y sí Se ven así Cabeza con forma de huevito Se paran en dos patas Y tienen una Anatomía Interesante Les puedes personalizar La colita Las orejas A quien le importa Es una estafa El 12 de julio de 2019 El cofundador De esta especie Anunció que estaría subastando Un Gramps Personalizado Con el precio inicial De 800 dólares Y es ahí donde entra Nuestro protagonista Caravan Outpost Un usuario de DeviantArt Común y corriente Relativamente nuevo En el mundillo De los adoptables La subasta comenzó 900 dólares 1000 1200 1350 Y continuó subiendo 9100 9600 En los últimos momentos De la subasta Caravan ofreció 18000 dólares Junto con el comentario Estamos llegando al espacio Para su sorpresa Otro usuario Hizo su última oferta Ah, ok 20 mil Y me rindo Bien ¿Tienes alguna idea De cuánto podemos hacer Con 20 mil dólares? He peleado hermano Mis respetos Porque maldita sea Estoy seguro De que si ganas Tu Gramps Será increíble Y Caravan Obviamente respondió 20 mil 500 dólares Ríndete mientras puedes Yo quiero epicidad Por sobre todas las cosas Toda luz Se extinguirá Son tan furros Les encanta el roleo Son muy dramáticos Por eso siempre lo he dicho Pueden haber otakus Que no sean furros Pero no puede haber furros Que no sean otakus Así sin más Caravan había ganado la subasta Con su estratosférica oferta De 20 mil 500 dólares Estadounidenses Suficiente dinero Como para empezar Una nueva Y muy buena vida En cualquier país De Latinoamérica Por todo Debian Art Se había corrido la voz Sobre el increíble Adoptable de 20 mil dólares La reacción inmediata Del público Fue exactamente La que se imaginan Confusión Y enojo Hacia la idea De que alguien Tirara tanto dinero En algo como esto Muchas personas Opinaban que lo moralmente Correcto ¿Cuál es el límite? ¿Cuál era el límite Que los furros tenían antes? En plan ¿De cuánto es el límite Que los furros dicen Esto está bien Hasta aquí puedes gastar Y no te vemos mal Pero sobre esto Ya te estás pasando No irás a gastar El dinero de esa manera Me encantaría Saber eso No hay límites Obviamente 20 mil Lo es Pero antes de eso ¿Cuánto era? Mil dólares Parece un poco Ha sido detener La subasta En el momento En el que alcanzó Estos precios absurdos ¿Por qué lo haría? Y otros directamente Acusaron al staff De Gramp Corp De haber falsificado La subasta Como medio Para seguir publicitándose Como un artículo Premium Para la gente adinerada Pero por lo menos Hasta donde todos sabían Esto ¿Por qué lo haría? ¿Por qué detendrían La subasta? Es el dinero más fácil Que una persona Ganado en su maldita vida Dios Yo no lo hubiera detenido Honestamente Por supuesto que tienes Que tener ese skin Claro que tienes Que tener ese skin En este juego Fast Me encantaría Traerlo al directo Alguna vez Me encantaría Que Fast Veniera algún domingo A hablar con Nosotros Sería muy cool Para hablar un poco De la comunidad furry Todo el resto Esto era real Y el trato Estaba hecho Ahora había que esperar A que la artista Terminara su trabajo Y le mostrase al mundo Cómo se ve Un dibujo furry Sí Sí, eso también En plan de Quizás sea la cosa Más épica Que jamás hemos visto En la historia de la humanidad Jorge Mendoza 3008 Me quiere por X50 Por lavado de dinero Vamos Veamos cómo se ve Quizás Veamos cómo No, en esta ocasión No creo Veamos cómo se ve Cómo se ve Un dibujo De 20 mil dólares De mil dólares Sin embargo Antes de que eso ocurriese Y para sorpresa De todos Caravan ganó Otra subasta Para un adoptable De la misma especie Esta vez Por 3 mil dólares La gente cercana A esta comunidad Estaba impresionada Y confundida ¿Acaso Caravan Este misterioso usuario Que había llegado De la nada Al mundillo De los adoptables Continuaría esta racha? ¿Qué tanto Le podía sobrar El dinero Como para que le fuera Tan fácil Gastar 23 mil dólares En una semana 23 mil dólares 500 Diseños furros No hubo mucho tiempo Para preguntas Realmente Ya que unos cuantos días Después Caravan puso Otra oferta Esta vez De 6 mil dólares En una subasta De otra especie Cerrada Llamada Browbirds Y esta vez El dueño De esta especie Decidió banear A Caravan La media subasta Y sus ofertas Fueron removidas El argumento Siendo que Las ofertas Desmedidas De Caravan Habían inflado Demasiado El precio Del adoptable Lo cual Es verdad Pero si no Lo hubieran baneado Eso hubieran sido 30 mil dólares Gastados en diseños furros En menos de 2 semanas Pero los pagó En serio Para meterle Aún más drama Al asunto Caravan Empezó a acusar A los dueños De Graham Corp De estar saboteando Su participación En subastas De otras especies Demostrando Que tenía intención De seguir gastando Miles en adoptables Pero estaba empezando A ser rechazado Y no es para menos Su nombre Se había vuelto Infame En la comunidad De adoptables Y muchos artistas Simplemente Querían ahorrarse El drama Todo esto Es interesante De mencionar Como detalle Pero irrelevante Para el desenlace De esta historia Pero déjame Déjame ver Déjame ver Después En febrero de 2020 El diseño De la subasta original El mítico Furro de 20 mil dólares Ahí está Fue terminado Y su gloria ¿A cuánto que es gordo? Revelada al mundo Ja ja Ah A ver Es la versión Furra de Homelander Hay que ser honestos Es Vengador Versión No te afeites Pero Eso no vale O sea Realmente creo Que no había nada Que pudieron hacer Que valga 20 mil dólares Y soy completamente honesto Y solamente es eso Solo es este dibujo Nada más No me gusta burlarme Del arte de nadie Sin importar nada Porque es de muy mal gusto Pero de verdad Me alegra muchísimo Que el furro De 20 mil dólares Se vea así Nuevamente La respuesta del público Fue exactamente La que se imaginan El grant por el que Caravan pagó Es horrendo Ni pagando 20 dólares Debería recibir algo así ¿Por lo menos Le regresaron el dinero? Incluso el otro adoptable De la misma especie Que compró por 3 mil dólares Es mucho más bonito Por si no se han dado cuenta El diseño A mí Personalmente Me parece nefasto Pero puede que alguien más Le guste Claro Para gustos colores Y todo el resto Pero yo pensé Que con dibujos personalizados Iba a tratar Que él Iba a poder decidir Cómo iba la cosa ¿Sabes? Que él les diría al resto Mira yo lo quiero así 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 Y quizás si fue así Quizás este es su versión De lo que es cool Pero al igual que los NFTs El valor depende De lo que la gente Dice Está culero Y está siendo sincero Ya no puedes revenderlo Ya está Pum Perdió el valor Sin embargo El pintado La falta de sombreado La pose Chistosa Esto es todo lo contrario A el intento Que hice al inicio De este video Por entender Una comisión furry De miles de dólares Y ya sé Que es horrendo Estar comparando artistas Pero cuando yo tenía 14 años Le pagué 15 dólares A un artista Para que diseñara Y dibujara A mi primer furro Y este fue El resultado final ¿Eh? ¿Por 15 dólares? Ni tan mal, eh? Se nota que yo tenía Una idea en mente Fast De lo que quería 15 dólares 20 mil 20 mil 500 Ahí va Pues sí Ciertamente Este se ve mucho Más detallado Que el de acá Este parece Más que nada Pues el dibujo base ¿Sabes? Es de lo que surgiría El proyecto El El dibujo final No hay sombrero No hay nada Mira que yo estudié Un poco de dibujo En su momento Así que Más o menos Sentiendo la queja Es que es muy Simplón Es como que Si hubieran dormido Demasiado en sus laureles En plan de Podemos hacer Lo que queramos Vale 20 mil dólares Su propio valor Ya lo hace increíble Pero Mil dólares Y con la revelación Del diseño final De esta majestuosa Criatura También vino la revelación De por qué esta persona Gastó tanto dinero En esta Caravan explicó En un post de DeviantArt Que recientemente Había empezado a tomar Medicación para la ansiedad Y depresión Y que después de consumir Una dosis muy alta Le dio un episodio maníaco Un síntoma común De las personas maníacas Es seguir cualquier impulso Que les haga sentir bien Como gastar mucho dinero En cosas coloridas Y bonitas Que no necesitas Por ejemplo Y ya estando Fuera de su episodio maníaco Caravan no pudo hacer Nada más que mirar Con horror Su cuenta de banco Preguntándose ¿Por qué hice esto? Así que pidió Un reembolso Pidió que le reembolsaran Por lo menos 9 mil dólares Que Sí Es mucho Pero aún así Se hubieran quedado Con 11 mil dólares De a gratis Como ya se imaginarán Su propuesta No fue aceptable Sí Nadie va a regresar Dinero Siempre te ponen una excusa Que la bla 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 Pero si fueran Completamente honestos ¿Quién fue que lo dijo? Este Creo que fue En Tío Grampa O no recuerdo En qué serie Que al fin se pusieron Honestos con el tema Del dinero Y le dijeron Yo quiero un reembolso Pero no te lo podemos Dar tu dinero Nosotros lo queremos Es nuestro Ahí va Nadie te va a devolver Tu dinero baby Ni Mucho menos 20 mil dólares No lo van a hacer Pobre tipo Si la compañía Fueran realmente Sinceras Y realmente te quisieran Como ellos dicen Tanto que lo hacen Te dirían No te vamos a devolver El dinero Porque nosotros lo queremos Fue Gumball Gumball Su relación con la comunidad Nunca fue buena Porque todos lo señalaban Como el desgraciado Que se gastó 20 mil dólares En un adoptable No aceptó Ninguna de las ofertas De recibir más arte gratis De su personaje Y tiempo después De recibir su dibujo Simplemente abandonó Su cuenta de DeviantArt Y lo peor de todo Es que probablemente Nunca llegó a usar Para absolutamente nada Seguramente La exótica criatura Por la que pagó Tanto dinero Es un poco difícil Determinar quién está Del lado correcto En todo esto Creo yo Los fundadores que organizaron La subasta Fueron honestos En todo momento Sobre lo que se estaba ofertando Y tenían todo el derecho Del mundo De hacer con el dinero Lo que ellos quisieran Una vez que la transacción Se completara Sin embargo No es difícil Empatizar con la persona Que probablemente Se hundió en deudas Por un error Que cometió Mientras no estaba En pleno uso De sus facultades mentales Y eso nos lleva A la moraleja De todo esto Gastar Se siente Bien Y creo que la mayoría De veces Ni siquiera somos Conscientes De cuántos gastos Hay personas Que básicamente Gastar es Es su vicio Es lo que hace Que se sientan Importantes O bien A mi me pasa Todo lo contrario Soy un maldito Tacaño De porquería Pero si he conocido A personas Las cuales Le tienes que ir Detrás de él Tienes que controlarlas Para que no estén Quemando todo el dinero En las tarjetas de crédito Ahí va Es horrible Me recuerda El chico que gastó Por la colaboración De Nimu Eso fue especialmente cruel Porque ella sabe Que las colaboraciones No funcionan así Ya después podemos hablar De cómo realmente funciona El tema de las colaboraciones Y por qué No es buena idea Estar haciendo A cada rato De estas Leo Mi waifu De gacha Pero ahí va Hay gente Que realmente No puede contenerse Pase lo que pase No puede medir Lo que va haciendo La deuda al final Es que su cabeza No puede procesarlo Así que gasta Y gasta Y gasta Y gasta Y gasta Y han habido Casos horribles En que gente Ha ganado la lotería Lo he hablado antes Muchas veces En caso de que gente Ha ganado muchísimo dinero Ha ganado loterías Multimillonarias Y lo ha terminado Gastando en un par de años Glutopatía No, esto no es por Esto no es por gastarlo En un En este En las maquinitas O en el póker O algo por el estilo Es simplemente No parar de comprar Y pues Lamentablemente A este tipo Le agarró muy fuerte Por su condición médica Necesarios hacemos De cuantas cosas Realmente no necesitamos El caso de hoy Es uno muy raro Y extremo Pero a fin de cuentas Fue causado por un episodio De manía Y refleja lo bien Que se siente tu cerebro Al gastar dinero Siempre que puedas Resiste a esos impulsos No uses tu dinero Para sentir que estás Por encima de otros Úsalo Para ayudarte a ti mismo O incluso Para ayudar a los demás Y es Como los miembros De este canal Así es Venga Fast Ahora véndeme algo Véndeme tu muñeco Please Saludo para Bug Zafiro Ugur Croex Halo Gamer 33 Hoxt Chocobroni Sixter 7 Este es el momento Perfecto en el que Fast Saliera y dijese Por cierto Mis nuevos muñecos Están aquí Son edición limitada Cada uno vale más Que el anterior Porque se están agotando Así que compren Eso hubiera sido tan meta Hubiera sido tan tan meta Seis Sin peo fanboys Casey Spirit El chamito GM Amelia Charlotte Sin peo fanboys Ese tipo me suena Kona Kou Brownish Sea Firo Muy buen video Por cierto Gran video de Fast Me encantan sus videos Siempre hacen buenas reflexiones De temas bastante interesantes Así que va Peluche de 20 mil dólares Por lo que Eso, eso, eso Eso Me ha encantado Me ha encantado muchísimo este Soy fans Muchas gracias Fans El del culto ¿Qué cosa? Marcelo guión Bajo C70